Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este su canal don liendro geek yo soy don liendro y pues hoy más que hacer un vídeo de crítica de reseña o de impresiones o de lo que sea quiero presumirles esta belleza que me llegó gracias al señor emerson del grupo cazadores de bits el hombre le pedí el favor de que me lo trajera esto fue recomendado pues por un amigo que es jose peña el que hace mis camisetas y camisas locas que ustedes eventualmente ven en este canal y pues bueno básicamente lo que quiero compartirles hoy es este unboxing de una capturadora que usaré o pretendo usar para una sección nueva en este canal que básicamente es compartir gameplays mientras tengo charlas amenas con invitados sobre diferentes temas ya sea música política cultura geek friquismo cine lo que sea que se vaya ocurriendo pues la idea es hacer eso entonces pero primero tenía que tener este aparatico porque pues ustedes saben que no soy muy de los juegos actuales y entonces como que me gusta más las cositas retro entonces aquí verán algunas partidas de juegos más bien inofensivos de la cultura retro mientras nos debatimos sobre diferentes temas entonces nada empecemos con este unboxing gracias señores gracias emerson gracias jose peña y pues nada empecemos bueno entonces esto es lo que me llegó creo que emerson lo compró por ebay entonces utilicemos este aparatico para ver cómo accedo a esto sin tirarme la cajita sin tirarme la envoltura esta es la primera vez que hago un unboxing entonces les pido me tengan un poquito de paciencia si de pronto la ansiedad me come pero pues digámoslo así que estoy muy muy contento porque llevaba mucho tiempo con ganas de hacer esto y pues digámoslo así disculparán si me ven cueritos en las manos no soy una persona ansiosa como muchos de ustedes y pues le casco duro mis uñitas bueno aquí todavía dios mío esto lo envuelven como si bueno pero bien aquí va saliendo aquí va saliendo entonces que fue lo que compré miren señores una vermedia capturadora hd entiendo que esta capturadora es de bueno full hd 1080p entiendo que es súper fácil de manejar y la idea de esto es que digámoslo así que yo pueda conectar mis consolas por ejemplo yo tengo mi wii u tengo la one yo sé que desde la one puedo hacer streaming pero no es lo que quisiera hacer idealmente por lo menos en la forma en la que se hacen las 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 transmisiones bueno un clic bueno carretas carretas como se instala bueno no veamos realmente qué es lo que contiene supongo que faltó no faltará alguien que se ofenda y diga hoy este man cómo se tira eso a lo momento de abrirlo la verdad si me perdonan trataré de ser lo más cuidadoso posible entonces esta cosita si me permiten ya les digo cuánto me costó pues lo que sí les digo es que con emmer me salió súper barato pues para los que son parte de los grupos de cazadores de bits y gamer weekend y todas estas vainas pues ahí lo van a andar este es el nene básicamente lo que entiendo es que yo puedo hacer streaming directo o conectando la cajita lo que está tengo de conexiones salida de audio de entradas y salidas de cable hdmi aquí hay un cable de datos y veamos qué más contiene esta belleza bueno su cable de datos como cualquier disco duro qué más contendrá esta cajita bueno muy bonita la espuma y lo que sea temas de garantías bueno les cuento más o menos cuánto me costó este aparato manual en inglés cómo se conectaría esta joda ok y bueno supongo que me va a tener que poner a estudiar porque esta es la primera vez que compro un aparato de estos básicamente por eso es que le agradecía a mi amigo jose peña porque él dijo que me iba a enseñar a usarlo y le tomo la palabra porque la verdad es que yo no tengo ni idea de estas carajadas entiendo que esto es como un conectar y usar pero de momento pues supongo que tendré tendré que instruirme mejor sobre algunos temas antes de ir a hacer un gameplay hey saludos mis liendros muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este su canal don liendro geek yo soy don liendro y pues hoy vengo con una sección especial algo nuevo y pues digámoslo así que por inspiración de mi amigo jose hola a todos hola a todos ¿cómo es que es su canal de twitch? en twitch me pueden encontrar como sugarpops ok peña jose peña se llama este hombre él es el proveedor de mis camisas masculinas pues creo que notarán que el hombre también él tiene su propia marca hable de sus maricadas bueno proyectos propios pues los stream no soy a veces como tan digamos lo juicioso para hacerlos pero trato de hacerlos todas las noches mas o menos de 8 de la noche a 12, 1 de la mañana normalmente que hago no pues básicamente no tengo como un target de juegos especificos sino que es como lo que este lo que este en ese día el mood de jugar tengo una marca de ropa se llama P.O.I.P. pues es un proyecto chevere ya esta cumpliendo un poquito mas de un año y pues encuentran cositas con tematicas geek con tematicas pues de muy kitsch cultura popular cositas por el estilo entonces pues nada eso les cuento pues ahorita pues de pronto al final del video Leandro me hace el favor de dejar pues los links para que ustedes pues le peguen una chismosidad a la pagina vean cositas si les gusta algo recuerden que igual también pueden ustedes pedir algo personalizado osea tienen una idea y un juego de X temática se pueden sacar los productos y ya eso les cuento y de hecho es chévere estar como en el piloto de esto ojalá sea un proyecto osea ojalá sea esta parte porque me parece muy bacana la charla es así como en vivo aparte de que jugar en cooperativo está perdiendo demasiado es chévere porque ya nadie va a la cooperativo local y los juegos lo saben pero bueno ese es otro tema pero si entonces pues a jugar un ratico y hablar a ver que sale el día de hoy cobramos miola y juguemos este clásico estamos hablando de tortugas cuatro tortugas en el tiempo este es para mi creo que es de los pocos juegos cooperativos que a mi realmente me llaman la atención osea yo soy realmente malo para compartir partidas cooperativas porque yo soy como el hermano envidioso entonces para mi todo el mundo juega mal menos yo entonces me estorba el que juegue conmigo pues digámoslo así que este es de los juegos que la verdad el cooperativo no me estorba es de los pocos yo no sé envidioso que crees que no me gustaba jugar conmigo y que me escuchen mis hermanos para que sepan que no me gustaba jugar conmigo en mi caso si me tocaba yo era el menor entonces pues la cosa era que si quería jugar me tocaba cooperativos osea yo vengo de la costumbre fija de ser el jugador los dos siempre de ser el que Mario Boro tenía que pasar las vidas cuando lo que se le acababa ah ok y pues si desarrolló a mi si me gusta mucho el juego cooperativo local porque pues cuando yo estaba en esta época del colegio estaba como el noveno mi hermano estaba en la universidad y decidió abrir un local de videojuegos ah que chido entonces quedaba ahí mismo en la casa ese siempre fue un sueño y estas salgas son las que hacen falta porque era muy chévere pues si no veía pues pagabas tu hora de juegos dos o dos horas pero aparte de la interacción con la persona que jugara contigo así jugara solo era como con el resto del local porque pues no eran locales tan grandes entonces podías hablar con todo el mundo un rato o sea que eran como las primeras en las de streaming mhm decir que pues en esa época la conexión era por cable ethernet con el primer Xbox que pues tuvimos en ese local como el furor jugar en conexión partidas de Halo uno contra uno cuando se hacían apuestas de dos contra dos pero entonces a mi como que la pantalla de vida nunca me molesto por eso porque fue como el momento donde más empecé a jugar siempre jugué cooperativo y de hecho ya lo último me fastidiaba a jugar solo no en cambio yo soy de la época de como que llegamos a los últimos años yo tengo 26 años 20 y no jajajaja y no joda yo no puedo creer que usted tenga 26 años usted es un mene esto va a huele a lechilatero en este momento si pero con respecto a mi época de furor ya cuando le hice el bugler Todavía no se había planeado ser pasivamente Yo todavía estaba... Yo ya para ese entonces ya tenía mi... Creo que ya tenía la finalidad Yo comencé con una mezcla así Pues... Con la FAMILY ¿Cómo se va? Yo empecé con la FAMILY Con la mezcla clásica Y empecé con un momentary Y después con un doble Dragon 1 Entonces si usted mira Esos son juegos que... A excepción del Ice Climber Eran juegos que eran individuales Y eran cooperativos oportunos Entonces yo me acostumbre a jugar solo Porque cuando jugaba Ice Climber Ice Climber es una cosa horrible Jugarla en cooperativo Porque si usted juega mal Básicamente mata al otro El tiempo Bueno, yo si tuve la experiencia con este tipo de consolas Cuando estaba Peque Pase el engaño De los memes y demás Le dije yo quiero un Playstation 1 Quiero una Polystation Ah ok Si... O sea yo también tuve mi primer play Fue ese... Debo decirlo... Yo como... Hablaba venga porque no puedo jugar Resident Evil O el Windows Eleven Y cosas así Y usted caí en el engaño ¿Usted creía que... ¿Usted entendía que era que... Que no se estaban comprando algo correcto? O si entendía que la consola era... Una clone Me di cuenta que era... Un clone Cuando la destapé muy feliz el día que me dieron el regalo Y abrió la tapa de discos Y pues había un espacio para caserlo Pero... No... Me limpiaron Entonces como que... Ahí comenzó... Mi época de jugada Igual pues también disfruté mucho esta consola No jugaba tanto Porque era muy pequeño Y no sabía jugar muy bien cosas Pero que jugaba a jugar... El Sci-Fi Era mi juego favorito en él A canon que no me gustaba Nunca en esa época debo decir... Sabía la existencia de Zelda Porque en esa época Estaban los programas de TV, videojuegos Toda esta cosa Si Pero... O sea yo nunca pensé Que ni siquiera había un Zelda para... Medios Y pues al ser una consola clónica Que en los casos también eran pues... Versiones copias Yo no sabía que en esa época Ya los casos podían guardar partidas O cosas por el estilo Pues creo que lo único que no había Era Zelda Si Y pues nunca jugó en Zelda Ninja Gaiden no pasaba al segundo nivel O sea yo jugaba a juegos Que ahorita si tu los ves calificados Son como los peoritos juegos de NES Pero me pegaban las engomadas de la vida Ya... Ok... Como... ¿Murder Time? El de ir tomando los pesitos Como... Si Gran juego O Mappy Mappy me gustaba Que era... Que era... A... A recuperar las cosas de los gatos ladrones Era muy chevele Que mal cumplía No de ruñas Era como... Que... Físicamente parecía el antagonista de Bombe Armada Pero... No tenía... Los otros no tenían nada que ver uno con el otro Si Con él también jugué mucho Ballon... Ballon Park El de las bombitas Ballon Park Sí Ballon Park En esa época Eh... Había un juego de fútbol que era malísimo Pero... Eh... Ese era el de peleas, ¿no? Que era el paro latinoamericano llamado como Goal Pero... Reversive Battle Que se llamaba la versión... En el nombre original Que era uno que había poderes Y se daban super... Ah... No señores... Era otra cosa... No Goals era lo más... Era... El juego realista de la época Que no... Fue lo único... Era que lo ponía... No sé... Los equipos tenían como que unas curvas... Forzadas... De cualquier vida O sea... Entonces... Entonces... Uno no jugaba por clubes... Sino por equipos... De... Por selecciones Si Y el equipo más malo... Creo que era Venezuela Y entonces... El reto para mí... La... 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 La forma de decir... Pase el juego... Era jugar con Venezuela... Y ganarse la Copa del Julio Chévere... Un juego que yo... De esa época me parecía... Que gráficamente estaba muy bien Y que actualmente... Es un juego muy bien hecho para ser... De... Eran los de NBA De NBA... 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 Para mí fue chistoso... Nets... Porque mi experiencia con Nets... Fue casi nula... Porque yo pasé... De... Pues... De... De mi clon... A Playstation 1... Pero no fue lentamente... Playstation 1... Sino... Emulador... Ah... Ok... Entonces era como... Obviamente un emulador... Tiene muchas fallas... Nunca va a ser la consola... Real... Había muchos juegos que yo no podía pasar... Y de ejemplo... En esa época venían los discos... No sé si recuerdo... Se quedaban como de arqueos juegos... Para que yo no... Ah... Ok... Ok... Claro... Les quitaban cinemáticas... Y les quitaban partes... Para poder hacer... Y el emulador... No reconocía esos juegos... Ah... Entonces... ¿Qué comencé? Eh... Comencé ahí... Jugué mucho Mega Man... Pero... Y Super... Después de jugar mucho tiempo... El emulador de PlayStation 1... Fue que tuve el emulador de Super Nintendo... Y... Y fue... Fue que eso era de Super... Y con... Y conocí el juego realmente... Che... Después me pase a Link 2 de Paz... Eh... Comencé a jugar los Final Fantasy... Y ahí fue donde realmente... Por el que nació... Mi amor por los RPG Japoneses... Que las personas que me conocen... Pueden decir como... No... Pues... Ustedes no lo juegan a shooters... O juegan a juegos competitivos... No... Realmente mi género favorito... Es el RPG Japones... Eso no... Yo no lo... No lo sabía... Porque... O sea... Como que... No comparto mucho las charlas... A menos que sean amigos... Que pues... También sepan del tema... O lo específico de esto... O que podemos hablar de que tal... Jugué es bueno... La cosa... Pero si mi género favorito es el RPG Japones... Porque me encantan los juegos de Luteo y Farmero... Cuando tenía que pasar... Cuatro horas... Matando al enemigo más débil... Para poder subir un nivel... Y poder pelear por ejemplo... Ah ok... A lo... Yo lo más cercano que he llegado a ver... Esa afición... Esa afición... Me la dio un juego tan... Pues... En época tardía... Para los ciudadanos... De Xenoblade... Con... Y Xenoblade... Con el sexo... Y... Ahorita incluso... De Luteo... Que me gustó... Lo pareció... De un sexo... Pues... Que es un... Aunque parece un shooter... Realmente es un juego de... Es un RPG... ¿Cierto? O sea... No lo he jugado... Pero no lo he jugado realmente... El Ultimate Revolution... Previamente... Al... Al otro... Al... Al... Al Mankind Divide... Le va a gustar más... El Ultimate Revolution... Voy a pasármelos... Eh... No... Si... No... Que era un poco muy irritable... Que ya no quería jugar tanto... Sino... No sé... Salir con amigos... O sea... Dejé de jugar mucho... Pero mucho... Mucho... Dejé de jugar... Y... Y ahí... El salto ya fue... A cuando... En tercer semestre... Tuve mi... Primer empleado... Oye... Tuve mi... Primer empleado... Bien pago... Que pues era un... Que no era un... Un salario mínimo... Pero pues cuando no tienes ningún gasto... Claro... Tu salario mínimo... Platal... Y además que... Para primer trabajo... Y salario mínimo mínimo... Un chulo... Y era una oficina de abogados... Era muy triste... O sea... Eh... Va a declarar... Yo estudié artes plásticas... Entonces... Y era raro... Crabajar en una oficina de abogados... Y ocurre que... A mí me gustaba mucho... JIRS... Porque cuando... La última época... Del negocio de Xbox... Alcanzamos a comprar una Xbox P60... Para tenerla... Que fue un karma... Porque esa cosa se quemaba... Con mirarla... Ah... ¿Usted sufrí de la... No sé si... Perdón... Porque fue ahí... Las primeras... Que llegaron a Colombia... Porque nos fuimos... Apenas... Llegó esa consola a Colombia... Al costo... Para locatas... Que no deja volver... Entonces ahí... Como que... Sufrimos mucho... Con esa consola... Pero jugamos el DIRS 1... Y se convirtió... En una de mis caras favoritas... Llegó el pollo... Pauciémoslo... Y echemos... Y ahorita... Vale... Ah... Toca ganarle... Este... Ah... Ya... Ay... Pucha... Raper, raper... Entonces... La cosa es que... La cosa es que... Ya con el... Con el negocio de Xbox... Pues lo que digo... Lo que pasa es JIRS... Me gustó mucho... Y ya con este trabajo... Vi que salió una edición... De colección de JIRS 3... De 360... Si... Y... Me ahorré 3 sueldos... En esa época... Me dalió 1.250... Esta consola... Con JIRS 3... Y ahí... De ahí... Que eso fue en el 2011... Hasta ahora... Ahí si no he parado de jugar... O sea... Ya como que otra vez... Ahorita voy a ver que solo juego en PC... Tengo consolas... Bueno pues... Mi plataforma principal es el PC... Y lo mismo... Discuto mucho esto... Y... Por si algo... Si... Si nosotros entramos... Si... 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 Por si algo... Si... Linda... Gracias... Si... Si...